¡Hey! Muy buenas chavales y bienvenidos a canal del abuelo Tony Montana. Continuamos donde lo dejamos. Resident Evil 2 M. Continúa la aventura amigos. Corto y cierro de momento. Seguimos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder, lo he conseguido, colegas. Conseguido, colegas. Conseguido. Gracias. ¿Qué? 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 La temperatura del tratamiento no es la adecuada. ¿Qué? 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 Congelación en proceso. Enfriamiento completado. ¿Qué? or whoo��? ¿Qué? C его define las líneas. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De vuelta con Aina. Gracias. 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 Soy Biscoche. Hasta mañana. Hasta las 8. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video amigos. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.